Hola, hoy nos quiero invitar a ICESI el próximo 4 de abril a las 3 de la tarde para asistir al lanzamiento de nuestro nuevo programa de ingeniería en energía inteligente, un programa novedoso, único en América Latina y en Colombia que combina el mundo de la energía, la generación, la distribución, la transmisión, los electrones, las moléculas con el mundo de la tecnología digital. Entonces los invito, va a estar con nosotros Ricardo Sierra, líder de Celsia, gran empresa de energía muy innovadora y también Ernesto Gutiérrez de Piñérez, antiguo vicepresidente de innovación y tecnología de Ecopetrol, empresa líder también en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Así que los esperamos en ICESI, será un gusto verlos allí y los que no puedan asistir se pueden conectar. Muchas gracias.